Hola amigos de TCK Tech, ¿cómo están? Algo que estuvo muy trending este fin de semana es que Samsung lanzó un comercial burlándose de Apple y en esta ocasión, como a muchos de ustedes les interesaba ver mi reacción de este comercial vamos a verlo aquí en el canal y vamos a reaccionar y vamos a ver qué sucede así que vamos a verlo aquí podemos ver que comienza muchas personas me dijeron que es como en manera cronológica que va comenzando desde el primer iPhone hasta el año actual que es el 2017 así que podemos ver aquí que está en junio 2017 ya viene, que es la fila del iPhone como podemos ver aquí aquí podemos ver que él compró su iPhone él compró su iPhone y le estuvo haciendo el unboxing ahí como pudimos ver, está muy rápido esto a la caja negra que es lo que caracteriza al primer iPhone muy contento 2010 podemos ver el segundo iPhone que lanzó Apple y podemos ver aquí que se le llenó la memoria dice Can't Take Photo aquí podemos ver que se llenó la memoria y eso es algo muy negativo de Apple porque se nos llenó la memoria y no podemos expandirla 2003 el lanzamiento creo del iPhone 5 sí, el iPhone 5S aquí podemos ver que está compitiendo con la Note la Note 3 también algo muy interesante es que él tiene muchas facilidades para poder escribir un número de teléfono y él lo tiene que escribir de forma manual 2015 Samsung Galaxy S7 Samsung Galaxy S7 Edge a prueba de agua aquí podemos ver se le dañó su iPhone vamos a ver aquí podemos ver que lo echó en arroz el iPhone 6S y ella normal porque es a prueba de agua iPhone 7 y algo que no me gustó mucho es que le quitaron el puerto jack para audífonos y eso es algo que no me gustó para nada miren, miren, miren miren, miren ahí miren ahí él tiene que tener un adaptador para cada una de las cosas para cada uno de los puertos que le quitaron al iPhone podemos ver que conecta su lighting para poder conectar sus audífonos y también cargar su teléfono al mismo tiempo o sea que y te cobra mucho por el adaptador Samsung Galaxy S8 con carga inalámbrica y fast charge miren a él compró su Samsung Galaxy Note 8 bien miren, miren se hizo el sensor del iPhone X en la frente lo voy a poner en la miniatura podemos verlo a él muy contento en su fila y él muy tranquilo con su Samsung Galaxy Note 8 bueno gente que yo pienso acerca de este comercial bueno está muy chistoso pero muchos youtubers dijeron que le estaba haciendo Samsung una promoción de gratis a Apple pero estuvo muy bien de parte de Samsung en cuanto a mi opinión de que se burlaron un poco para que la gente se dé cuenta de que no deben de estar comprando y cambiando el teléfono anualmente porque cada vez se están subiendo radicalmente de precio pero Samsung definitivamente tiene el mejor smartphone de este 2017 que es el Samsung Galaxy Note 8 pero esta es mi opinión así que comenten ustedes aquí debajo que piensan acerca de este comercial estuvo bien o mal y bueno hasta la próxima entrega de TCK Tech ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!